La verdad es mucho más alucinante que la imaginación. La fantasía, la representación de una verdad, existe en algún punto del universo. Si lo podemos imaginar, en algún lugar del cielo existe. ¿Qué es real? ¿Qué es real? Que somos dioses es real, que solo hay una energía, que somos lo mismo, que si te duele me duele, si te ataco me ataco, que somos uno, todos somos uno. Que yo soy tú, que tú eres yo, que somos dos. Todo empieza con lo que pensamos, porque el pensar se convierte en sentir, cuando lo sientes se materializa, con todo creamos, creamos, creamos. Dos sentimientos, amor o miedo, no hay más. Con cuartos conectos. Todos somos todos. Somos todos. Yo soy los niños, la lluvia, el canto, las aves, el gran sol central, la llama violeta, que sana, que sana, que sana. Somos luz en cuerpos humanos, que venimos a recordar, que cada pensamiento crea, cada sentimiento crea, lo que hables, lo que sueñas, todo crea, todo se crea, lo creamos, co-creamos. Si vibramos alto, llegamos alto, si vibramos alto, nos volvemos luz. Pido perdón a los que he herido, a los que he dañado. Pido que cada sentimiento negativo que haya generado, sea recogido, lavado y mandado allá, con luz, y que cambie todo, que lo cambie todo. Pide perdón por lo que has hecho, pídete perdón por lo que has hecho. Perdona lo que pasó, y perdónate al pedir perdón. Que todo se llene de amor incondicional, que todo se llene de luz, que la luz toque nuestros corazones, y que cuide a la tierra, que la sane, que nos sane, que nos cuide, y que aprendamos a cuidarla, a cuidarnos. Vamos respetando, que yo soy tú, y tú eres yo, que somos luz. Si me hieres te hieres, si me duele te duele, si a la tierra le duele, nos duele a todos. Nos duele lo que sufre el otro, sin que nos demos cuenta. Vamos ayudando en lo que podamos, para andar ligeros. Todo es perfecto, tiene que ver con todo, y nada es lo que parece. Llénate de amor, bendice tu vida, tu sol, tu mañana, la sonrisa, a tu gente. Vamos a vivir sin miedo, vamos a vivir sin culpa, vamos diciendo adiós al rencor, adiós al remordimiento, y adiós al dolor. Que con esto, todo cambia, la vida cambia, y como luz, reconocemos el camino a casa, porque vamos a casa. Todo bien, gracias Padre, muéstranos, hecho está, hecho está, hecho está.